Cordial saludo, pues estas manifestaciones iniciaron muy temprano en las diferentes zonas de Colombia, sin embargo las principales se concentraron acá en Bogotá, en la capital del país, donde algunos manifestantes llegaron a puntos específicos, unos a la Fiscalía General de la Nación, pero la mayor concentración se presentó frente a la Corte Suprema de Justicia y esto tiene una explicación, y es que estas marchas, que valga la pena mencionarlo, fueron convocadas por el propio presidente Gustavo Petro en respaldo a su gobierno, pues allí en la Corte Suprema hoy se tomaba la decisión sobre el nuevo Fiscal General de la Nación, el presidente había enviado a tres mujeres para que la Corte pudiera elegir entre ellas tres, ya había habido una votación pasada que fue inconclusa, hoy nuevamente la votación fue inconclusa, y entre las solicitudes que pedían tanto el mandatario como los manifestantes, era que hoy se eligiera una nueva fiscal, lo que ha sido cuestionado desde algunos sectores como una presión indebida ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasó esta tarde fue que muchos de estos manifestantes quedaron y se apostaron frente al Palacio de Justicia, no permitiendo la salida de los magistrados que estaban en sala plena, quienes dijeron, incluso su mismo presidente rechazó estos hechos, dijeron que se sintieron sitiados, incluso fue necesaria la presencia del director de la policía, que llegó hasta el lugar para dirigir los operativos y la intervención de los grupos antidisturbios para despejar allí a los manifestantes y que los magistrados finalmente pudieran salir del Palacio de Justicia. Estas actuaciones han sido rechazadas desde diferentes sectores políticos, tanto de oposición, pero tal vez uno de los más fuertes viene desde el Partido Liberal, que es uno de los partidos de gobierno, y les voy a leer el último párrafo del comunicado, dice así, abro comillas, lo que estamos viendo más allá de un comportamiento dictatorial raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados, el presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia, cierro comillas. En este momento, pues la situación en el Palacio de Justicia ya fue superada, ya los magistrados pudieron salir del lugar, los manifestantes pues fueron dispersados, sin embargo, pues hay un ambiente tenso en la política nacional. Para la Fuerza Informativa Azteca, informó Juan Andrés Beltrán.